El cielo adora tu nombre Dios, no hay rivales ante tu voz, como tú, no hay otro. Tu reino es vasto, sin igualdad, nombre más alto, sin paridad, como tú, no hay otro. Glorioso, estamos en presencia de tu majestad. Santo, coronado de realeza y esplendor, soberano rey glorioso. El Dios eterno, el gran Dios soy, seres celestes, te dan dolor como tú. No hay otro, ojos de fuego, más como el sol, con voz de trueno, quien es, quien fue y quien vendrá. Él vendrá glorioso. Estamos en presencia de tu majestad. Tú eres santo, coronado de realeza y esplendor, soberano rey. Santo, santo, santo. Señor, contipotente. ¡Glorioso, estamos en presencia de tu majestad! ¡Glorioso, estamos en presencia de tu majestad! ¡Glorioso, estamos en presencia de tu majestad!